Esquina con Primavera Rota La historia es un juguete tendencioso La excusa del vaivén de las resacas La cruel consagración de las barracas La latitud que late en el reposo La histeria prematura de la escarcha La insólita presencia de la nieve La música que estalla mientras llueve El gozo repentino en la gran marcha La danza de un tirano y su convite Un caracol dormido en su desgracia La leve consecuencia del pasado La historia es caprichosa y se repite Tablero de ajedrez y cada ficha Mágico, acordeón, desafinado Zona 2 Hoy van a festejar otra victoria los huérfanos Los huérfanos de todas las batallas Los ciegos por afán con sus medallas Los necios con sus gritos y su euforia Los hijos de los hijos de la tierra Los muertos convencidos y sonrientes La ira del campeón de los valientes Los crédulos y su botín de guerra Hoy quieren empezar el festín pronto Gozar el carnaval hasta la aurora El júbilo se extingue poco a poco ¿Victoria sobre qué? Pregunta el tonto Dice el líder Victoria abrumadora Victoria indiscutible Aplaude el loco Poema 3 Qué exaltación Qué gozo Canta el bardo Le embriagan el salitre y su quejido Su verso vuelve a ser un ciervo herido Cultiva hiel, arena, ortiga, cardo Sus días multiplican la mentira Sus noches son silentes desengaños Su tierra es el país de los extraños Su verbo estalla Pero no conspira Ha vivido derrotas innombrables La inmensidad del átomo Le aterra Sus madres languidecen Tiernas, solas Su asombro y su credo son maleables Sus hijos no volvieron de la guerra Sus nietos se perdieron en las olas Poema 4 Nos hemos inventado los colores de un tiempo inalterable que regresa Inventamos el vino, el pan, la mesa, la distancia absoluta, los dolores Hemos perdido el árbol, la bahía y la certeza del amor temprano Perdimos las estatuas y el verano El parque, la canción, la cofradía Hemos ganado poco en este empeño La piel se nos marchita dulcemente Y el lujo de morir en otra aldea Bajo este cielo inmenso y tan pequeño Nos hace erguir el pecho Alzar la frente Ante el rugido fiel de la marea Poema 5 Que pierda la palabra su sentido Que mapas y ciudades se evaporen Que imagen y reflejo se enamoren Que los patriarcas hablen del olvido Que su sentido pierda la palabra Que toda precisión sea imprecisa Que el miedo se abotone la camisa y sea gratis Su función macabra Que la palabra su sentido pierda Que la espera sea digna y oportuna Y el eco se libere del sonido Y que entre tantas rimas que concuerda No se alaben las caras de la luna Y pierda la palabra su sentido Poema 6 Ajeno, febril, fugaz, incongruente El tiempo le sucede en su mesura Recuerda algún pincel La partitura y la inquieta impresión Del sol naciente El vicio de la edad y la ironía De las fronteras y de los encierros De las palacias Y de los destierros de cada eternidad Y cada día Amó a su prójimo entre cartas mudas Aprendió a respirar en tierra extraña Y el aire, limpio y grave Fue el dilema Sus fobias confabulan con sus dudas Su pluma tiene forma de guadaña Quemó las naves en aquel poema Y el aire, limpio y grave 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 Y el aire, limpio y grave